¡Oye! 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 Vamos para acá ¡Oye! Y yo... Yo me quedo Con nocesitos más BRAD Es que me queda con tío Y no al verbo la miedo a hablar Nadie la canto sabe que me empujero Y no me empujero, no me voy a faltar Y no me quita Llegamos para allá Vamos para allá que para la ciudad Como le gusta la puerta Hasta enseguida, me amas Y siempre lo hago Y siempre lo hago, y siempre lo hago 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 ¡Cantado! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos!